¡Suscríbete al canal! Porque tengo una lista de mis 10 títulos más anticipados del 2022 Y los voy a poner en orden pero no necesariamente es como que el más anticipado o no el más anticipado Así que vamos a comenzar con el número 10 Bueno mi gente, el número 10 de mis títulos más anticipados del año es Pokémon Arceus Este juego va a estar lanzando el 28 de enero para Nintendo Switch Y los que me conocen y los que llevan mucho tiempo siguiendo me saben que yo no soy fanático de la serie de Pokémon A mí realmente nunca me han capturado mucho Cuando lanzaron ya, a mí me gustaban otro tipo de RPGs realmente Y aunque he reseñado mucho de los juegos de Pokémon, me han gustado Pero siempre, no sé, como que nunca lo he comparado bien con otros RPGs que he jugado No son malos pero no son para mí En el caso de Arceus, yo creo que los cambios que le están haciendo Y yo sé que mucha gente hace comparativas con Breath of the Wild Me gusta mucho lo que están haciendo Quiero darle la oportunidad, no sé si el juego me va a gustar o no Obviamente queda poquito tiempo para que lance Pero espero tener la oportunidad entonces de jugarlo Y a ver si entonces me convierte de ser una persona que realmente nunca ha sido muy fanático de Pokémon A por lo menos que me guste este título porque me gusta la dirección que está tomando Así que este es mi número 10 Pokémon Legends Arceus Número 9 tengo un título que va a estar llegando para Xbox y para PC el 11 de noviembre Este es de los pocos juegos de Xbox que realmente tiene fecha de lanzamiento Hasta el momento por lo menos De la grabación de este video Y es Starfield Está tan bajito simplemente porque Vamos a ser claros No hemos visto absolutamente nada del juego Me tiene bien curioso porque es de los primeros títulos exclusivos que va a estar llegando de la gente Bethesda Pero aún así no hemos visto nada realmente del título Estoy bien curioso por él Quiero saber más de este título Me imagino que en algún momento en los próximos meses vamos a tener más detalles Quizás vamos a ver algo de gameplay O algún tipo de trailer Para realmente tener una mejor idea de que es lo que va a estar llegando con Starfield Pero aún así como quiera Yo creo que como muchos de ustedes estoy bien entusiasmado por que llegue Quiero probar cosas que estén llegando para el Civis X Y obviamente también para PC Pero principalmente para el Civis X Que yo creo que este tipo de juego le hace falta a la plataforma Así que Starfield es mi número 9 de los títulos más anticipados del 2022 Número 8 Tengo un título que sale ahora Este título está llegando ahora aproximadamente el 8 de febrero Para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC Y es Sifu Y este juego Más que ningún otro título de la lista Yo creo que se siente como algo fresco Ya hemos visto muchos beat'em ups Hemos visto muchos juegos similares Y a mí por alguna razón me recuerda Yo sé que quizás muchos de ustedes no se acuerdan de este título Pero hay un juego que lanzó Cuando lanzó no fue bueno Pero cuando se anunció el PlayStation 2 Originalmente para antes del 2000 Antes de que lanzara la plataforma Square Enix para ese tiempo Squaresoft lanzó un trailer de un título que se llamaba The Bouncer Y tenía como que un potencial de ser este tipo de juego de pelea Donde es un beat'em up Pero se juega como si fuera un título parecido a Tekken o a Soul Calibur Y eso es lo que estoy viendo con Sifu Me gusta lo que están haciendo con este juego Se ve súper interesante El combate se ve súper entretenido Los que han visto películas como The Raid Las películas de John Wick Y todo este tipo de cosas Me gusta el tipo de combate Que están utilizando mano a mano Estoy loco por jugarlo Este juego de verdad Tendría más alto la lista Pero la realidad del caso Es que tenemos muchos juegos bien buenos este año Y por eso es mi número 8 Sifu para PlayStation 4 PlayStation 5 Y PC El número 7 Todavía no tiene fecha No se ha anunciado la fecha aún Pero va a estar llegando Aparentemente en el 2022 Para el Nintendo Switch Y el juego nuevo de Mario Bros. Rabbids Sparks of Hope Y si nunca jugaron el primer Mario Bros. Rabbids Todavía yo pienso que es uno de los mejores juegos De Nintendo Switch El Switch tiene un catálogo excelente Pero yo sé que mucha gente quizás No jugó este título Pensaban que era quizás Algo diferente Extraño Algo de estilo Mario Party Pero la realidad del caso Es que yo creo que el de los mejores juegos de estrategia Que yo he jugado recientemente Está bien bueno Y aún Como les digo Es de los mejores títulos Que yo puedo recomendar Para el Nintendo Switch Así que si nunca lo han jugado todavía Pueden jugar el primero Kingdom Battle Y ahora está llegando El Sparks of Hope En algún momento El 2022 Así que esperemos que pronto Nintendo tire algún tipo De noticia De cuándo va a estar llegando Este juego Porque de la mañana Me llama mucho la atención Por eso es mi número 7 De los títulos más anticipados Del 2022 Número 6 Es uno de los pocos títulos De esta lista Que realmente Solamente va a estar llegando Para consolas de próxima generación Y PC Y es el juego De Forspoken Que va a estar llegando El 25 de mayo Aniversario de Star Wars De por sí Va a estar llegando Para Playstation 5 PC Y este juego Creado de pies a cabeza Para el Playstation 5 Pues yo creo que va a ser Uno de los primeros juegos Third parties Que realmente va a estar Demostrando lo que se puede hacer Con Next Gen Todo lo que ha mostrado el título Se ve súper entretenido Se ve brutal En cuanto a la estética Pero también el gameplay Se ve interesante Y yo creo que Esta colaboración Que están haciendo con Playstation Al momento Aunque tiene al menos Dos años de exclusividad Con la plataforma Puede que más adelante Llegue para Xbox Pero por el momento Va a estar solamente En Playstation 5 y PC Y que no esté llegando Para pasada generación Yo creo que es Una buena señal De lo que vamos a estar viendo En la segunda mitad Específicamente de este año Donde muchos títulos Van a estar brincando Para Next Gen Y van a estar dejando atrás La pasada generación Y yo sé que esto Es una queja Que tiene muchas personas De esta generación Siempre pasa Obviamente también tenemos Que considerar Lo que ha sucedido Con la pandemia Pero aún así Este es de los primeros Títulos third parties Que va a estar llegando Solamente para Next Gen Por eso me tiene bien entusiasmado Pero ese es mi número 6 De los más anticipados Del 2022 Número 7 Tenemos uno de los juegos Más importantes De la historia De Playstation Y va a estar llegando El 4 de Marzo Para Playstation 4 Y Playstation 5 Y por supuesto Estoy hablando De Gran Turismo 7 No importa lo que pienses De los juegos de carrera O de los juegos Específicamente De Gran Turismo Recientemente El juego se ve muy bien Y yo creo que vamos A estar viendo mucho contenido Antes de que lance el título Quizás algún State of Play Quizás algún tipo De trailer Donde nos van a estar Dando más detalles De cómo va a ser La experiencia Con Gran Turismo 7 Pero por lo menos Todo lo que he enseñado Hasta ahora Me indica que están tomando Las cosas buenas Que pasó con Gran Turismo Sport Y entonces están añadiendo Un poco Del feel clásico De Gran Turismo Que a mucha gente le gusta Así que Obviamente No compite directamente Con Forza Porque están dos plataformas Diferentes Forza ha sido un juegazo En estos años Pero por supuesto También yo sé Que hay muchos fanáticos De Gran Turismo Que están bien pendientes Del lanzamiento De Gran Turismo 7 Ahora el 4 de Marzo Así por eso Es mi número 5 Entre los más anticipados Del 2022 Bueno mi gente Aquí tenemos uno De los títulos Más anticipados Del año Incluso ganó Para el año pasado Como uno de los juegos Más anticipados De este año Los Game Awards Y estamos hablando De Elden Ring De la gente De Mandai Namco Y pues este juego Va a estar llegando Ahora el 25 de Febrero Va a estar llegando Para Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Series X Y PC O sea literalmente Va a estar en todas Las plataformas Y realmente Aunque yo no soy Muy fanático De los Roguelikes La realidad es que El juego se ve brutal El juego se ve muy bien Y también tiene un guión De George R.R. Martin Que es la persona Que escribió La novela de Song of Ice and Fire De Game of Thrones Y todo lo que he visto Este juego se ve Impresionante No tuve la oportunidad De jugar el beta Pero espero tener La oportunidad De reseñarlo Porque de verdad Yo creo que Es uno de esos títulos Que podría ser Uno de los De los que van a estar Peleando por el juego Del año Cuando termine ahora El 2022 Así que vamos a ver Ojalá llene las expectativas De todo el mundo Por ser muy bien Por ser mi número 4 De los juegos más anticipados Del 2022 Número 3 Un juego que realmente No tiene nombre No tiene fecha Y es posible Que quizás Ni siquiera avance En el 2022 Pero está anunciado O sea anunciado En algún momento Para el 2022 Y por eso estoy hablando De la secuela De Breath of the Wild Lo puse en la lista Como Zelda Breath of the Wild 2 Pero realmente No sabemos Cómo se va a llamar El título No hay mucho que decir No hemos visto tanto Hemos visto unos cortos Teasers del juego No hemos visto gameplay Bueno Básicamente Sigue gameplay Lo que hemos visto Pero no hemos visto tanto Como para ver Dónde ha evolucionado El juego Desde el lanzamiento De Breath of the Wild Que mucha gente Lo considera Como el mejor juego De Zelda Yo lo considero Como uno de los mejores Juegos de Zelda Hay unos que me gustan más Que Breath of the Wild Pero aún así Estoy bien curioso Porque va a estar llegando Con Breath of the Wild 2 Como se vaya a llamar Y cuando llegue Ojalá llegue este año Porque de verdad Todavía no tenemos 100% los detalles De que va a estar lanzando Este año O sea no hay confirmación Todavía Y lo último que anunció Nintendo Es que ellos El target de ellos O sea Lo que ellos quieren hacer Es que lance este año Te ha encontrado Algunos problemas De desarrollo Así que yo creo que Obviamente por la pandemia Y por otras cosas No me extrañaría Que eventualmente Nintendo lo atrasara Para un lanzamiento De una próxima consola Como lo han hecho Lo hicieron anteriormente Con Twilight Princess También lo hicieron Con Breath of the Wild Y sería No sería muy raro Que pasara también Con este título Pero por si acaso Sale el 2022 Como quiera Yo creo que este es Automáticamente Uno de los títulos Más anticipados del año Mi número 2 Y está en esta lista Simplemente en el número 2 Porque el número 1 Es uno de mis juegos favoritos De todos los tiempos Pero La secuela de God of War Ragnarok No tiene fecha Va a estar llegando Para Playstation 4 Y Playstation 5 Pero la secuela God of War Ragnarok La secuela de God of War 2018 Y que reseñé Recientemente También para PC Que ya está disponible Desde el 14 de enero Pues Simplemente me encanta God of War Yo soy súper fanático De la serie A mí God of War 2018 Si no es por el título Que voy a estar mencionando Número 1 Yo creo que la primera versión Puede que haya sido Mi juego favorito De la pasada generación Me encantó totalmente Los cambios que le hicieron A la franquicia Fueron buenísimos Como mencioné También en el review de PC Vean el documental Está gratis en YouTube Se llama Racing Kratos De la creación del primer God of War 2018 Y Ragnarok Simplemente se ve brutal Yo creo que Este cierre De este arco narrativo De God of War De esta historia de Kratos Va a estar bien bueno Me gusta mucho Lo que han enseñado En los teasers Lo que han enseñado En los trailers Se ve muy bien No me quiero dañar La experiencia Pero estoy loco Por jugarlo Y por eso Yo sé que mucho En su lista Está número 1 Porque hice una encuesta En Instagram Y la gran mayoría De las personas Contestaron God of War O el próximo título Que tengo número 1 Como el título más anticipado Que tienen para el 2022 Lo quiero jugar Simplemente lo quiero jugar En God of War Ragnarok Es mi número 2 De los títulos más anticipados Del 2018 El God of War Del 2018 Es de mis más anticipados Del 2022 Voy a seguir confundiéndome el año Y el número 1 Obviamente Si me conocen Si han visto mis videos Si han visto Mis lives Mis podcasts Obviamente me pueden seguir El Giga 947 El Giga en Facebook Y Gigabyte Podcast Mi juego número 1 Más anticipado Es Horizon Forbidden West Horizon Zero Dawn Desde la primera vez Que lo vi Traspastidor en E3 Hace como dos años Antes de que lanzara Creo que fue como En el 2015 2014 Si no me equivoco A mi me impresionó Totalmente Esa vez yo tuve La oportunidad De ver casi 20 minutos Del juego Lo recibí Casi dos meses Antes de que lanzara Y tuve la oportunidad De jugarlo Y sacar el platino Antes de que lanzara El título al mercado Y este juego Simplemente me enamoró De verdad De la mejor experiencia Que he tenido en el gaming Para mi Es mi juego favorito De la pasada generación No estoy diciendo Que es el mejor Pero estoy diciendo Que para mi Personalmente Es mi juego favorito De la pasada generación Con el Playstation 4 Y Horizon Forbidden West Se ve mejor En todas las maneras Posibles Obviamente va a estar llegando Para Playstation 4 Playstation 5 Febrero 18 Pero de verdad Que si nunca Han jugado Horizon Este es uno de los juegos Que yo siempre recomiendo Siempre que alguien Está buscando un juego Un juego de acción Igual que Ghost of Tsushima Lo será cuando Lanza su secuela Yo creo que es de estos títulos Que es bien fácil Recomendar Porque es bien difícil Que a alguien No le guste Horizon Yo no conozco mucha gente Que no le gusta Horizon Visualmente se ve impresionante El gameplay está brutal El reto de pelear Con estas bestias mecánicas Halo es un excelente personaje La narrativa está bien buena La música está brutal Este juego Por donde tú lo mires Es una excelencia En cuanto a desarrollo Es un excelente título Es una experiencia Súper amplia Y estoy loco por jugarlo De suerte llega pronto Así que esa es mi lista Mi gente De los 10 títulos Más anticipados Que tengo para el 2022 Si no lo he hecho todavía Sígueme en mis redes sociales El Giga947 El Giga en Facebook Y Gigabyte Podcast Comenta Yo quiero saber Cuáles son los de ustedes Cuáles son tus 10 títulos Más anticipados Del 2022 Y por supuesto Comenta Comparte Y por supuesto Muchas gracias Por estar aquí conmigo Este año Va a estar bien bueno Y como les digo siempre Corillo Seguimos jugando Conmigo